El Instituto Vasco de Estadística Eustat es el organismo público de la comunidad autónoma de Euskadi que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial sobre todos los aspectos de la sociedad y la economía vasca. La encuesta sobre capital social sirve para conocer la riqueza de la sociedad con el fin de mejorar las condiciones de salud, el bienestar personal y el acceso a recursos tales como el empleo o la propia información. En esta encuesta participan 7.000 personas seleccionadas a través de un procedimiento estadístico de muestreo, las cuales representan a toda la población residente en la comunidad autónoma de Euskadi. Se recomienda la cumplimentación por Internet. Se sorprenderá de lo fácil que le resultará contestar la encuesta. Asimismo, se ofrecen elementos de ayuda que le guiarán en su cumplimentación. Solo necesitará el número de usuario y la contraseña que le facilitamos en la carta adjunta. Además, tendrá la posibilidad de contestar por teléfono o mediante entrevista personal. Le preguntarán sobre el nivel de instrucción, la situación laboral, las relaciones familiares y sociales, la participación social, la salud y el bienestar. Toda la información que aporte está sujeta al secreto estadístico y se garantiza el acceso y la tramitación segura de los datos por Internet. Los resultados estadísticos se difundirán en la página web de Eustat próximamente. Para obtener más información, puede llamar a nuestro teléfono gratuito o enviar un mensaje a ecs.eustat.eus. ¡Gracias!